Más de 100 viviendas inundadas, un vehículo atrapado, desbordamiento de quebradas y la suspensión temporal del servicio del tranvía dejaron las intensas lluvias registradas en Cuenca ayer en la tarde y la noche. La lluvia fue intensa y estaba acompañada con una gran cantidad de granizo que afectó a más de 100 viviendas del oeste y sur de Cuenca. Los organismos de socorro estaban en máxima alerta para atender a todas las llamadas que ingresaron al ECU 911. Los sectores más afectados fueron de la Feria Libre, Camino del Tejar, Avenido Ordóñez Lazo, San Miguel de Putuxí y la Libertad de la Parroquia Sayahusí. Entre otras acciones, los integrantes del Cuerpo de Bomberos de Cuenca liberaron un vehículo que se quedó atrapado en la autopista Cuenca Sogues por la zona de la Universidad de la Suay. En el sector de la Feria Libre, el Arenal, evacuaron el agua que inundó las rieles del tranvía. Producto de este problema, se suspendió por unos 20 minutos el servicio hasta evacuar el agua en la Avenida de las Américas. En las calles del Orégano y Camino del Tejar, sector Santa María, ayudaron a la población que fue afectada por un nuevo desbordamiento de la quebrada. El sistema de alcantarillado fracasó por la gran cantidad de agua. Además, el agua inundó a decenas de viviendas de la parroquia Sayahusí. En varios casos, el agua llegó hasta el metro y medio de altura, sin que los propietarios pudieran rescatar sus enseres, que se quedaron bajo el agua. El municipio de Cuenca informó que ayudó a los afectados de manera inmediata con una cuadrilla de 18 obreros y 10 máquinas entre volquetas, retroexcavadoras, tanqueros, cargadoras y camionetas para evacuar el agua. Las labores de limpieza continúan hoy. Afortunadamente, no se registraron personas heridas ni fallecidas, pero según los pronósticos, las lluvias continuarán durante las próximas 72 horas. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.